Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? A nombre de Paola Rojas los saluda Jaime Núñez. Tenemos mucha información. Y el presidente Enrique Peña Nieto afirmó hoy que el formato del diálogo que sostuvo con jóvenes respecto de su cuarto informe de gobierno le permitió explicarles lo que se ha venido haciendo y el porqué de la reforma si la puesta en acción de las mismas. El presidente afirmó que no plagió su tesis, aunque pudo haber cometido un error metodológico que no tuvo el objetivo de apropiarse de ideas ajenas. En Oaxaca, siguen las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy bloquearon tres principales centros comerciales allá en la capital del estado. En Chiapas, los miembros de la Coordinadora bloquearon también los accesos a las tres principales plazas comerciales de Tuxla Gutiérrez. Además, acudieron a cinco medios de comunicación donde pidieron los micrófonos para dar sus argumentos sobre el paro que realizan desde hace 109 días ya. En Michoacán, 40 casas resultaron afectadas por una tromba que la tarde de anoche azotó Uruapan. Las mayores afectaciones se registraron en la colonia Ampliación Cautemoc, donde la corriente arrastró muebles, lodo y ramas. Y el nivel de la inflación en la canasta alimentaria no y no alimentaria ha sido el menor en los últimos 10 años. Esto lo asegura el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. En las finanzas, en Nueva York, el Dow gana 0.39, el Nasdaq gana 0.43. Aquí en México, la bolsa sube 0.47. El dólar cierra en 18.89 a la venta y el euro en 21.66. Y en el mundo, en España, el Congreso de los Diputados rechazó validar a Mariano Rajoy para un nuevo periodo al frente del gobierno, por lo que, tras perder esta investidura, se abre un nuevo periodo dos meses para negociar nuevamente la formación de un nuevo ejecutivo. Hasta aquí, amigos de Primera Plana. Se despide Jaime Núñez. Les deseo un extraordinario fin de semana a nombre de Paola Rojas. Nos vemos la próxima.